Saludos, soy Caín de Game Oxygen y hace EXACTAMENTE una semana se vio la Expansión de la historia de Mortal Kombat 1, cual es mi opinión sobre la historia de esta expansión en la trama de Mortal Kombat 1, hacia donde podria continuar la historia de este juego, y sobretodo, cual de los 3 nuevos personajes que llegaron a este juego, es el mejor y por que? Quédate aquí y descubrelo todo conmigo! Pero antes de comenzar, recuerda que voy a estar subiendo absolutamente todo sobre el segundo año de la vida de Mortal Kombat 1, teorías, imitados, gameplays, etc. Asi que si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento para hacerlo y para activar las notificaciones, eso, eso me ayudaria MUCHISIMO! Ademas, ya tenemos a los primeros MIEMBROS del canal, cuyo nombre van a aparecer al final del video, asi que si tu eres uno de ellos, MUCHAS GRACIAS y BIENVENIDO! Pero primero, lo primero, de que jodidos trata Reina El Caos? Bueno, en caso de que todavía no lo hayas jugado, ya subí toda la historia completa en este video que puedes ver aquí en el link de la esquinita o en la descripción, pero en general, Keyos Reins o Reina El Caos, explora la relación bastante fracturada entre el iconico duo de ninjas de Mortal Kombat, Scorpion y Sub Zero, y sus respectivos clanes ninja, los cuales ahora se odian incluso mas que nunca. Ademas, tenemos a la recien llegada Syrah Sector, las cuales hacen mas marcar la separacion, mientras que la creacion e inclusion de Noob Sybot, llega a la historia hasta un punto de ruptura, lo cual suena increible, pero el problema es que TODAS estas cosas, APENAS IMPORTAN. Ves todo lo interesante de su premisa, la mayor parte de la trama de esta expansion, tira en torno a un montón de variaciones multiversales de personajes, los cuales estan peleando contra la variacion multiversal de un tipo malo, todo lo cual ocurre en una variacion multiversal del mundo en el cual se supone que se desarrolla MK1, osea que al final del dia, ninguna de esas cosas, en realidad, importan. Y es que si, esta nueva historia promete ser muy interesante, pero todo pierde fuerza cuando recuerdas que los criatores actuales de MK estan obsesionados con las lineas temporales alternativas, asi que muchas de las cosas que debieron habernos impactado, pues al final no lo hicieron. Digo, no se ustedes, pero la verdad, por mas que lo intente, la relacion entre el Rain multiversal y la Tania multiversal, no me podria haber importado menos, sin importar cuanto tiempo les dedicara el juego. Es mas, si somos honestos, los Rain y Tania del universo real, no son los personajes mas importantes o interesantes del mundo, asi que para que gastar mi interese en versiones alternas de ellos, versiones que seguramente van a desaparecer en el segundo en que termine este modo e historia. Y lo mismo con el villano, por que se supone que debo preocuparme por un Havik multiversal como villano, cuando el verdadero Havik parece no tener ninguna relacion en la trama? EN SERIO, por que no tuvimos tramas que impactaran a los personajes reales del universo principal, en lugar de todo este asunto del multiverso? Por ejemplo, desde el inicio de la expansion, y practicamente por toda la seccion intermedia, se nos estuvo prometiendo un encuentro EPICO y DRAMATICO contra Noob Saibot, un personaje con una conexion PERSONAL con basicamente todos los ninjas principales involucrados en la trama. Sin embargo, al final no luchas contra el utilizando a ninguno de esos personajes importantes, sino que peleas contra el utilizando a la version multiversal de Tania, un personaje que, literalmente, lo acaba de conocer. Y no, no se enfrentan porque ambos tuvieran algo contra el otro, ni porque fue el enfrentamiento mas dramatico para la historia, sino porque en ese momento, nos tocaba controlar a Tania multiversal y punto. Asi que, ya que la gente de Mortal Kombat 1 tiene miedo de romper las reglas, terminas con una pelea plana en sin sentido, en lugar de una que pudo haber sido EPICA con practicamente cualquier otro personaje. Lo peor es que, pese a que en los trailers, en su bio y en absolutamente todo lo relacionado con la expansion, nos pintaban a Noob Saibot como una gran amenaza, esa pelea intrascendente es la UNICA pelea donde nos enfrentamos a el en calidad de villano, porque inmediatamente despues se vuelve bueno, y es el quien termina derrotando al jefe final. Y mira, ya sea que seas Martin Scorsese, Anton, Ego o yo soy Scorpion 2489, todos sabemos que MK es la forma mas alta de cine en juegos de peleas, y la verdad me duele decir que Reina del Chaos no es cine, apenas es una pelicula. Y aunque esta historia, tecnicamente, hace que las cosas avancen para los personajes, la dinamica real entre Sub-Zero, Scorpion y todos los demás combatientes clasicos, permanece practicamente sin cambios desde la escena de apertura hasta el final. La verdad, esta historia parece existir, no tanto porque el equipo de NRS tuviera una gran idea, y mas bien porque saben que a la gente le encantan los modo historia, asi que necesitaban de uno para poder vender este DLC. Claro, no todo es malo, o mas bien intrascendente en esta expansion, porque tiene algunos momentos bastante memorables por aqui y por alla, ademas de MUCHAS referencias e historias bastante interesantes, los cuales voy a cubrir en un video esta misma semana, pero al final del dia, el hecho de que todo esto no pase en el mundo real, se afecta bastante el impacto que pudo tener. De hecho, la impresion que me da esta historia, es que no es un cierre ni mucho menos, y solo es un episodio mas, lo cual despues de todo, quiza no sea tan mala idea. Si, como epilogo de MK1, creo que Reina del Chaos se queda MUY corto, asi que mi teoria es que NO ES LA EXPANSION DE HISTORIA de MK1, y creo que de hecho va a ser SOLAMENTE UNA DE LAS EXPANSIONES DE HISTORIA, digo, este asunto del Titan Havik, a lo mejor no funciono al 100%, pero creo que es obvio que el nuevo universo de Liu Kang es bastante grande y aun puede moverse a varios lados, digo, todavía tenemos pendientes el asunto de Onaga, no hemos visto en quien jodio se va a convertir el nuevo Hanzo, y ademas, y no se si se han dado cuenta, pero no hemos tenido un TORNEO MK en estos juegos LLAMADOS MK desde el año 2011, asi que la trama de MK1, aun podria tener facilmente UNA o dos mini expansiones de historia como esta, pero si bien este asunto de Javi como EL GRAN ENEMIGO no funciono, sabes que cosa si funciona, LOS NINJAS, y Reina del Chaos llega con 3 nuevos combatientes jugables de salida, Nob Saibot, Syras y Sektor, todos ninjas, o bueno, ninjas robots, y es que si, si algo siempre ha funcionado y funcionara para el universo MK, son sus ninjas, y eso no es una critica, los ninjas representan exactamente lo que hace que MK sea tan cool, diseños simples pero atractivos, gameplay variados, y poderes distintivos que muestran la amplitud del universo MK. Y si bien sus roles a lo largo de la historia pueden ser algo excepcionantes, a nivel de gameplay, estos 3 son excelentes adiciones al roster de combatientes. Nob Saibot regresa, esta vez con un patrocinio por Monster Energy Drink, y con una amplia, MUY amplia gama de nuevos trucos. Y hable a fondo de su gameplay en este video que puedes ver en la esquinita o abajo en la descripcion, pero basta decir que es sorprendentemente facil crear diferentes configuraciones y combos utilizandolo. Este personaje es MUY versatil, y te llevara muy buen rato a explorar todas las diferentes formas que tienes para poder usar sus sombras. Lastima que, como lo dije antes, a nivel de historia no alcanzo a brillar lo suficientemente antes de que lo metieran en el congelador una vez mas. Por otro lado, Cyrax es igual de versatil que noob, pero su gameplay esta enfocado principalmente en setups, colocando bombas en el campo de batalla, las cuales se pueden utilizar para atrapar a los oponentes en loops de presion ofensiva. Desde proyectiles que lejan a los oponentes indefensos, hasta teleports para confundirlos durante un asalto explosivo. La verdad es que Cyrax es la mas complicada de utilizar de los 3 nuevos personajes, porque requiere de MUCHA presion el poder explotar al maximo sus granadas, pero la recompensa parece valer la pena. Y finalmente, y en comparacion con los otros dos, Cyrax mantiene las cosas relativamente sencillas, su arsenal de misiles, armas y un lanzallamas le proporcionan herramientas de zoneo excelentes, ademas con su teleport y su counter que le permite regresar proyectiles, tambien se vuelve excelente contra otros owners. La verdad es que Cyrax tiene un gameplay solido y fácil de entender, siendo por mucho la mas accesible de los 3 personajes nuevos, pero una vez mas, ya toque a fondo el gameplay de estas dos en este video que puedes ver aqui en la esquinita o abajo en la descripcion. En resumen, los nuevos personajes son bastante buenos, sus rediseños funcionan bien y lo mejor son divertidos de jugar, quiza la unica critica es que ahora vemos las caras de estas dos durante todo el tiempo. Si, el cambio de genero de los robots de masculino o femenino, la verdad a mi no me importo tanto, pero el asunto de ser un robot ninja, deberia ser una prioridad, sin embargo, en MK1 se pierde todo el misterio de su ninja robótica, ya que las vemos sin mascaras prácticamente todo el tiempo, en sus dialogos previos a la batalla, en las escenas cinematicas, en sus fatal blows, en sus fatalities, etc. La verdad, si hubiera sido yo, hubiera mantenido el misterio robótico durante mas tiempo y solo revelaria que en realidad son mujeres al final de su modo historia. 3 personajes mas se lanzarán en una fecha posterior, Ghostface de Scream, Conan el Barbaro y el T-1000 de Terminator, los cuales aun estan LEJOS de llegar y aun no sabemos nada sobre ellos, aunque hay algunas teorias bastante interesantes sobre la identidad de Ghostface, el cual por cierto, tambien sera el primero que veremos llegar. Bueno, el momento es todo, recuerda que ya puedes ser un miembro de Game Oxygen y tener acceso anticipado a nuevos contenidos, emojis personalizados para utilizar en los comentarios y chats en vivo, ademas de que puedes participar en encuestas y publicaciones exclusivas para miembros, asi como MUCHAS cosas mas, como estos 7 que oficialmente son los miembros fundadores del canal, asi que si quieres saber que es lo que viene, checa toda la info en el link que aparece abajo en la descripcion. MUCHAS GRACIAS a los 7, y ya estoy preparando las primeras 2 cosas exclusivas para miembros, asi que si quieres saber que es lo que viene, checa toda la info en el link que aparece aqui abajo en la descripcion. Muchas gracias a los chicos de Warner Play por el codigo para hacer esta reseña, pero en lo que tenemos a los 3 vertanjes de DLC que faltan, dime, ¿Te gusto la historia de MK1 Reina del Caos? Hacia donde crees que continuara la trama de MK1? Y mas importante, cual de estos 3 es tu personaje favorito y por que? Dejame tu respuesta, hace un fuerte like en los comentarios, apoya en el mismo tiempo que aprovecha las mejores ofertas usando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves este corazon y te sale del corazon, echame la mano con un super gracias y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, nos vemos en la proxima opinion y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!